Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Yo de Problema. Estamos en vivo, muchos disfrutando este lunes feriado. Nosotros estamos en vivo y encima con un tema que de verdad espanta, porque debe ser muy difícil pensar, saber, decir, analizar, que vos de repente como hija, acá la van a conocer Agustina en un ratito, te das cuenta que la pareja de tu papá lo está poniendo en peligro a él. Que es una persona que no te gusta, que te cae mal, que a veces la podés tender de una persona como que te quiere alejar de la familia, te está separando. Hay muchas parejas de padres separados y o viudos que generan esto. En vez de la unión, la desunión. Miren, primero les quiero contar algo muy particular hoy en este día. Hoy vamos a hacer dos horas de programa. Hoy vamos a estar un tiempo más. Todo tiene que ver con que muchos programas se van a estar estirando en solidaridad a José María Listorti, que va a estrenar este miércoles un programa nuevo que se llama Super Super, que recorre el estudio, una belleza, una megaproducción del nuevo, va a estar buenísimo. Pero quería decirles que tanto hoy como mañana en vivo, metemos media hora más. Imaginen el quilombo que va a pasar. Les pido que estén a la altura. No que a las 3 de la tarde se queden dormidos, sino que estemos bien. Aguantemos tarde, 15 y 30. Bueno, hoy nos vamos a tocar con esto, nos vamos a ver con esto, vamos a analizar esta situación. Así que vamos a ver qué le pasa, Agustín, a esta hija con la pareja del papá. A ver si están así, que la está poniendo en peligro. Primero, bienvenido. ¿Cómo te va, Agustín? Bien, Nico. Qué difícil, ¿no? También, claro, estar acá, digo, en un programa de televisión, porque no debe quedar herramienta para poder salvar a tu papá, ¿no? ¿Vos sentís que tu viejo está en peligro? Sí. ¿Está en peligro por ella? Sí. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Para primero, ¿qué edad tenés? 22. 22 años tenés. ¿Te había pasado alguna vez con tu papá de no tener una buena relación o verlo preocupado a tu viejo y que nadie le dijera nada? No, nada, nada. No. ¿Quién es la mujer de tu papá? ¿Quién es la novia de tu papá? Definilas. ¿Es un monstruo, una mala persona, mala gente? Una mujer mala. Igual para mí fuiste sutil. Yo creo que de a poco le vamos a ir sacando cosas. Claro, ¿viste? Para mí fue como una gente, una mujer mala. O sea, son esas... No tiene pinta de una mujer mala. Yo la veo, no sé, no sé si tiene pinta de mala. Una cara de buena tiene, Nico. Eso es lo que juega ella, ¿no? O sea, vos ves esta pareja de tu papá y es como que esta persona que está acá, o sea, matemáticamente quiere arruinar a tu papá, no lo quiere enamorar y darle amor y cariño. Lo quiere arruinar. Se hace. Se hace, finge. ¿Y qué es lo que no te gusta? A ver, contame. ¿Qué es lo que no te gusta? Yo me quiero comunicar con mi papá y ella me atiende el teléfono y no... Me corta. ¡Ay, tu papá no está! ¡Ay, no! ¿Tu papá ahora no? Se durmió. O sea, nunca podés hablar con tu viejo. No, no puedo. ¿Y ella agarra el celular? ¿O tu viejo qué? Siento que ella aleja a mi papá de mí. Ah, aleja a tu papá de vos. Quiere alejar. Pero no lo vas a permitir. ¡Gracias! ¡Gracias!